para quienes luego se suman a través del video, estamos contextualizando la muerte en Venecia, pero ya entrando también en la muerte en Venecia. Entonces decía, si algo hay que tener como disposición de lectura para abordar la muerte en Venecia es el hecho de disfrutar, al menos relativamente, el seguir las cavilaciones, las meditaciones, la neurosis estética, acá no digo de los personajes, sino de el personaje, que es Gustav von Achenbach, y seguirlo en su derrotero, que analizaremos ahora detalladamente a través de, me temo, numerosas citas. Pero hay que seguir esa psicología, hay que seguir esa filosofía de vida, la expresión no me gusta, pero para que nos entendamos rápidamente, esa filosofía de vida que acarrea Gustav von Achenbach en el texto, y la filosofía del arte, por eso no me gusta más, que también explícita. Es decir, hay una concepción artística muy estricta, muy rígida, muy sólida, una idiosincrasia respecto del arte en von Achenbach, que no se negocia, y que es gravitante para entender la famosa relación, entre comillas, entre Gustav y Tadzio. Entre comillas porque no hay relación. Si consideramos como necesario para una relación, la correspondencia a nivel del diálogo. Ustedes saben que este ciclo se llama sin correspondencia o pone en debate cuál es la noción de correspondencia amorosa. Uno puede decir, aquí hay contemplación de Gustav respecto de Tadzio, y veremos la cita final donde se lo presenta. El propio Thomas Mann presenta a Gustav von Achenbach como el contemplador, lo cual lo inscribe en la larguísima tradición platónica de la configuración del amado y del amante de esa manera. Y eso a su vez, esa configuración del amado y del amante de esa manera platónica, clásica, también se desprende de la, insisto, fuerte, innegociable idiosincrasia que parece tener Gustav von Achenbach respecto de el arte, que son dos artes distintas. Tal vez lo más disonante entre el libro y la película es que en la película es un músico, y en la novela de Mann es un escritor. Pero ya expliqué, y no voy a volver a repetir, la pasión de Visconti por la ópera, la conveniencia cinematográfica de que sea un músico para que la música que está muy presente en la película, la música de Mahler que está muy presente en la película, sea, digamos, congruente con el hecho de tener un compositor en Venecia, atravesando una crisis creativa existencial que también se vuelve, podemos decir, amorosa, o que en lo amoroso encuentra el corolario y la síntesis final y letal. Esa crisis existencial creativa de Achenbach, que en la película la encontramos más recortada porque volví a refrescar la película anoche después de haberla visto a lo largo de mi vida muchísimas veces, como todos y todas, muy probablemente. Pero volví a verla ya con el enfoque del texto en la cabeza y cosa que les recomiendo hacer y pensaba, digo, primero hay siete o ocho minutos que digo qué lenta que es esta película, después me pareció una joya. Pero es él llegando a Venecia, ustedes lo recuerdan, ¿no? La góndola, la discusión respecto de lléveme, no me lleve, voy al lido de Venecia, pero lo haré de otra manera. Bueno, ustedes recuerdan cómo comienza la película incómodamente, ¿no? Porque si esas son las vacaciones que vamos a ver como plantea Thomas Mann o la huida que está buscando su personaje, no arranca en la película de Visconti como siendo una situación muy cómoda, sino más bien lo contrario. Ya hay una discusión con el gondolero respecto de hacia dónde va y cómo quiere ir y cómo quiere llegar von Achenbach al hotel en Venecia. Pero ya eso está, digamos, en el texto de Mann avanzado. No muy avanzado porque, insisto, es un texto breve y si ustedes acceden al PDF lo encuentran en 49 páginas. Esta es una edición que tiene letra grande, por lo cual duplica un poco esa cantidad de páginas que tiene el PDF. Es un texto que se lee de una o dos sentadas. Y entonces, el capítulo 1, yo me detengo mucho ahora en la reconstrucción que inmediatamente pasaremos a hacer, me detengo mucho en el capítulo 1 de la novela de Thomas Mann que no está reflejado en la película de Visconti por necesidades cinematográficas, donde se reconstruye muy bien por qué Gustav es de la manera en que es y que lo vemos interactuando ya luego con Tadzio. Entonces, hago esa advertencia. No se pierdan, sobre todo, el capítulo 1 y 2 de La muerte en Venecia del texto de Thomas Mann y luego, si a partir de la lectura del capítulo 1 y 2 del texto de Mann quieren enganchar con la película, que es a partir de ahí donde se juxtapone en la película con la novela, es decir, desde el momento en que él va a Venecia y llega efectivamente a Venecia, luego de haber recorrido otros lugares que no le resultaron satisfactorios, lo cual está en el texto y no en la película, ahí pueden hacer el empalme, pero no se pierdan todo el texto de Thomas Mann, pero digo, el capítulo 1 y 2 son fundamentales para establecer los antecedentes psicológicos, filosóficos, existenciales, creativos, como gusten denominarlo, del personaje que arriba a Venecia y que sí va a vivenciar, insisto, con muchas comillas, esta singular relación con Tazio. Bien, hasta aquí creo que no puede haber duda alguna, es, he sido bastante claro. Vamos a las citas del capítulo 1, 2 y 3 y de la parte final. Vamos a compartir la pantalla, hay un PowerPoint, insisto, haré un alto en algún momento para pedirles la corroboración de que esto se esté entendiendo. O que ustedes participen, si quieren participar en cualquier momento, desmutense e intervengan, si no se entiende algo, no esperen a que yo di la palabra, es como cualquiera de mis intervenciones, saben que pueden intervenir en cualquier momento. Bien, a ver, ¿dónde está el PowerPoint ahora? Permítanme buscarlo. Mientras alguien me comenta si ha hecho la lectura del texto o llegan aquí más bien con el conocimiento de la película. Eso sí me interesaría saberlo para ver qué tanto repongo una cosa u otra. Sí, yo lo releí. Ah, bien. Ahora, recientemente. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. ¿Y estás de acuerdo con esta idea preliminar que tengo yo de que en los capítulos iniciales hay mucho de interesante? Sí, sí, sí. Me pasó... Bueno, también debe ser la tercera vez que leo el texto, pero las veces anteriores esos dos capítulos me costaron muchísimo porque tienen un nivel de abstracción bastante mayor, ¿no?, que el resto, y las reflexiones incluso sobre el artista, la relación del artista con los viajes, la poca necesidad del viaje, eso me llamó la atención porque particularmente estamos en una sociedad que parece que el viaje es fundamental, que si un viaje no hubiera experiencia vital. Bueno, sí, traté de detenerme, pero me costó detenerme un poco más en esos dos capítulos. Excelente, sí, sí, concuerdo plenamente y de hecho ahora lamento y las voy a invitar a recorrer buena parte de esa filosofía espesa, aunque me temo que es más espesa en otros textos de Mann, obviamente, esa filosofía un poco espesa que el personaje explica. Y el tema que vos señalás de los viajes me parece crucial y está en una de las citas también de... Él utiliza la palabra higiénico. Él dice, un viaje es higiénico, es decir, no es una vocación de placer el viajar para Gustav von Achenbach, sino que es una necesidad imperiosa para sacarse de encima un lastre que está interfiriendo con su trabajo, trabajo que por lo demás él concibe de una manera sedentaria, disciplinada y rígida. Es decir, no está buscando aventuras por la aventura misma, al menos tal como se presenta inicialmente el personaje. Luego el personaje dubita, cabila, medita respecto de eso y desea en algunos momentos una aventura, pero siempre en contradicción entre el vivenciar la aventura, el tener apertura hacia la aventura, hacia el ocio, que mucho de esto tiene que ver con el ideal de juventud, y por momentos el rechazo de eso y volver a la disciplina, al rigor, y en definitiva a dirimir de cómo se llega o cómo el artista llega a relacionarse con la belleza, lo cual supone tesis en uno u otro bando muy fuertes respecto de qué es la belleza. Es decir, lo vamos a ver ahora, por lo cual no lo voy a comentar, es decir, preguntas fuertes, filosóficamente fuertes, que deben ser respondidas y que Von Achenbach no elude responder sobre qué es la belleza. Yo ya insistí en el linaje más bien platónico de Gustav Von Achenbach para dar la respuesta a qué es la belleza y por lo cual uno se remite a los diálogos platónicos para enmarcar esa respuesta. Pero, insisto, también hay elementos de duda introducidos, obviamente, a partir de la contemplación de Tadzio. Eso se verifica en varios de los textos que hemos leído, ¿no? Como la aparición del otro personaje conmueve o parece por lo menos conmover lo que supuestamente eran sólidos cimientos psicológicos, filosóficos, idiosincráticos del personaje. Entonces, en ese sentido, me parece que a partir de ahí el texto se vuelve mucho más legible, pero verdad que hay que asimilar estos antecedentes, estas declaraciones de principios que hace Von Achenbach respecto del arte, de la existencia, de cuáles son los artistas valiosos, qué hace un artista valioso, en fin, cuál es la fuente del arte. Así que vamos a ver eso primero porque me parece que lo demás está muy bien retratado en la película, es decir, insisto, en esta relación sui generis entre Gustav y Tansio, pero todo lo anterior que es este bagaje estético digno de un artista filósofo y neurótico es necesario reponerlo para tributar decentemente el texto de Thomas Mann y no glosar la película de Visconti que es otra joya pero de otro ámbito y de otro lenguaje. Bien, vamos a compartir la pantalla. Bien, se ve, están, no se puede compartir, a ver, a ver, vamos a volver a intentarlo, esto tiene sus dificultades. bueno, ahí deberían estar viendo el PowerPoint, ¿se ve? ¿ven la hermosísima foto de Dirk Bogart y de Sí, sí se ve. Gracias Silvina y de del joven Andresen. Bien, digo, y elegí toda, es bellísima, la película es bellísima, volvemos a lo mismo, Visconti era un detallista extremo, lo sabemos, pero me gustó esta escena, es decir, para plantear una de las tantas preguntas en el marco de esta interacción que es ¿a qué se juega? ¿a qué están jugando? El juego de Gustav von Achenbach va a quedar más claro, estos movimientos que he esbozado desde una filosofía rígida respecto del arte y las consecuencias que esta filosofía rígida respecto del arte tienen en el modo de organizar su vida y la conmoción de la misma a través de la interacción con Tazio. De lo que no vamos a tener mucha noticia es de Tazio porque no está ahí como bueno, como ha dicho tantas veces la crítica como modelo de del absoluto estético de la belleza platónica inasible que sólo puede ser contemplada por lo cual lo perfecto y lo absoluto no condesciende a hablar e interaccionar con lo imperfecto o lo semi-perfecto porque aparece ese término que sería la suma posible de todos los esfuerzos de Gustav von Achenbach por ser un decente artista en este caso digamos entre la musa y el artista habría o la deidad porque es mucho más que una musa el lugar que encarna Tazio entre la deidad entre este dios extranjero de la belleza y el artista habría un abismo donde el diálogo no es posible y la correspondencia por lo tanto mucho menos bien veamos las citas estas citas que primero yo arranco para el marcar no esto no es de la novela sino que es una cita de un larguísimo texto que les recomiendo no obstante de Margot Glantz la escritora y académica mexicana muy mayor hoy en día pero una escritora y una académica que vale la pena conocer Margot Glantz Margot Glantz tiene un paper que está disponible en Google muy fácilmente está en el repositorio virtual del Instituto Cervantes si mal no me equivoco allí lo consulté y versa sobre distintos aspectos y momentos de la obra de Thomas Mann yo extraje lo que nos interesa que es el momento de la muerte en Venecia insisto texto de 1912 vuelvo a decir para quienes se sumaron luego Thomas Mann había nacido en 1875 todavía no había recibido obviamente el premio Nobel todavía no había marchado al exilio en el contexto del nazismo y ustedes saben que Mann murió en los Estados Unidos bien entonces ¿qué dice Margot Glantz sobre Thomas Mann en relación a la muerte en Venecia? parece una cita un poquito larga pero que nos va a venir bien porque ya nos va a ordenar o por lo menos va a ordenar la interpretación que yo abono dice Margot Glantz Mann opone como Goethe el romanticismo al clasicismo niega la predominancia del sentimiento avasallador que aniquila la conciencia contrapone la disciplina vital a la anarquía del sentimiento esto me parece fundamental el contraponer la disciplina vital a la anarquía del sentimiento ese es el punto de vista de Gustav von Achenbach y según Margot Glantz de Mann en general compartido con Goethe es decir el sentimiento es anárquico por lo cual el sentimiento la pasión no es una fuente confiable para el ejercicio del arte veremos luego cómo se las ingenia al artista según Achenbach para presentar un producto estético que parezca apasionado que parezca un producto producto de una inspiración súbita pero que sea en rigor eso una apariencia y lo profundo un proceso muy por el contrario riguroso disciplinado y metódico y por lo cual insisto el modo de vida del artista debe ser también riguroso disciplinado y metódico o dicho de otra manera que está anticipado en esta cita estar sumamente bien afiscado en el orden burgués pero sobre todo considera vida dice Margot Glantz a un orden burgués que determina una moral y define una conducta brillante me gusta mucho esta capacidad de síntesis el orden de lo burgués determina lo moral y determina una conducta porque nos va a interesar evaluar la conducta de Gustav en relación a Tadzio más allá de esta idea metafísica de bueno la belleza absoluta no puede hablar con el artista por más perfecto y virtuoso que sea este artista aunque en el caso de Gustav estamos en alguien que es un gran artista en la ficción que sus textos incluso se leen en las escuelas que ya tiene un carácter didáctico lo cual también empieza a marcar la decadencia de Gustav el estar tan autorizado el estar tan nominado oficialmente esta idea de bueno pero no pueden dialogar por más virtuoso que sea Gustav no puede dialogar con la belleza sin más que sería Tadzio pero uno puede decir bueno él podría haber ido a hablarle y sin embargo esa conducta no está ese hecho no está ni en el libro ni en la película como lo sabemos hay contemplación esperen que alguien llama a la puerta en mis momentos más inspirados bien entonces digo pidiendo esta cita de Margot Glantz sobre Thomas Mann el orden burgués la moral y la conducta eso es Gustav la relación de sus personajes principales está hablando en general de Mann con el arte presupone un enfrentamiento de la salud y la enfermedad otro mojón importante el arte se alía diabólicamente a la destrucción y deteriora con violencia y de un solo golpe a quien a quien ha vivido estrictamente disciplinado y ejemplifica esto que valdría en general para buena parte de la obra de Thomas Mann según Margot Glantz Glantz perdón dice esto este es el caso de Gustav Achenbach protagonista de la muerte en Venecia lo de la salud y la enfermedad es bien interesante y bueno ya sabemos que está enmarcado en una la muerte en Venecia en una epidemia de cólera no declarada no asumida por los propios venecianos lo cual introduce algunos movimientos en la ficción que si hay tiempo los comentaremos es decir introduce la indagación activa de Gustav respecto de qué está pasando en la ciudad la sospecha y una confirmación sotoboche que le hacen al respecto de si mire aquí no es el ciroco como se dice en el texto y en la película sino que no es el bochorno no es el calor no son condiciones climáticas las que generan el malestar sino que efectivamente hay una epidemia de cólera y él decide irse pero luego se arrepiente y muchos en ese movimiento de Gustav racional queriéndose ir de Venecia porque ha verificado que hay una epidemia de cólera y el hecho de arrepentirse de de ese irse para seguir contemplando a Tarsio implican una pulsión de muerte han dicho algunos cómo se queda a sabiendas Gustav cómo se queda a sabiendas de que hay una epidemia de cólera en Venecia bueno se queda porque la belleza se paga con muerte la contemplación de la belleza se paga con muerte está continuamente esta idea dando vueltas de con la belleza con este recorte de la belleza que encarna Tarsio o sea la belleza sin más el absoluto de lo bello se tiene una relación de seducción o de muerte lo primero está imposibilitado uno vuelvo siempre al marco platónico el individuo el pobre individuo que en este ámbito de lo visible solamente puede asistir a lo que puede asistir y puede producir copias defectuosas de las ideas platónicas que están que moran en el ámbito de lo inteligible no puede seducir a la belleza no puede un humano seducir a un absoluto por más subrayo esto por más virtuoso que sea el artista entonces si no hay posibilidad de seducción el precio a pagar es la muerte por eso en definitiva él no puede no puede o no podría salir de Venecia por el pacto mismo que él ha establecido con la belleza y su contemplación habiendo trasgredido los sus propias convicciones o las más férreas que insisto están en el capítulo uno y dos de la novela de Mann sobre cómo debía él ejecutar su arte y su vida trasgredida esa zona de confort y esa seguridad el personaje se arroja a la aventura de intentar contemplar la belleza sin más y pagar el precio apartándose insisto de las precauciones que había tomado con antelación porque estamos ante un hombre maduro que es Von Achenbach pero es Von que es una otorgación nobiliaria marca el texto de Mann un príncipe alemán le da a Gustav el nombre de Von le otorga la posibilidad de usar esa partícula y no ser simplemente Gustav Achenbach y él gustosamente acepta esa ese obsequio nobiliario entonces son todas marcas del orden de lo burgués pero estamos ante un hombre maduro y de hecho la madurez y la vejez es otro marco de lectura indispensable para este texto porque Visconti si en la película lo condensa de una manera muy efectiva en la película ustedes vieron que hay un alter ego que es un poco un demonio interior del propio Gustav con el que justamente va intercambiando disquisiciones respecto de qué es el arte Gustav hace una serie de afirmaciones estoy hablando de la película y este demonio interior este alter ego le responde llevándole la contra diciéndole estás de cadera ente estás viejo vos decís Gustav que el arte no es ambigüedad y sin embargo sos un músico insisto estoy hablando de la película recuerden que en la novela de Mann es un escritor sos un músico y la música es por antonomasia la ciencia de lo ambiguo entonces no tenés claro tu juego y por lo tanto vas a perecer por no tener claro tu juego o bien la muerte puede ser una liberación de todo ese yugo opresivo que es su propia neurosis y todas esas pautas sobre cómo debe ser el arte o cómo uno debe vivir el arte pero bien yo marcaba eso del von Achenbach para reforzar la idea de los burgués luego se ha pensado mucho en los nombres de los personajes von Achenbach es arroyo de cenizas en alemán verdad y Tadzio Tadeum ¿no? es un nombre por supuesto polaco de hecho se juega con cómo debe pronunciarse el nombre y cómo es llamado Tadzio en el texto es justamente lo contrario del arroyo de cenizas es lo jovial es la juventud es lo bello indiscutible me atrevería a decir entonces también está en los nombres de los personajes esas posiciones antagónicas que ocupan y sin embargo de seducción de seducción y de mutua fascinación prosiguiendo con la cita de Margot Glantz Glantz recupera lo que el propio Mann dijo de su personaje de Gustav von Achenbach era el poeta de todos aquellos que trabajan al borde del agotamiento muy importante siempre lo del agotamiento lo del cansancio lo del tedio lo de la vejez porque es lo que explica la necesidad higiénica del viaje y no del viaje por el placer de viajar de los sobrecargados de los que se sienten caídos y no dejan sin embargo de mantenerse en pie de todos estos moralistas de la acción fructífera que pobres de aliento y con escasos medios a fuerza de poner en tensión la voluntad y de administrarse sabiamente logran producir al menos por un momento la impresión de lo grande es decir aquí Mann recorta la esencia de Gustav von Achenbach que muchos han dicho hay bastante de Thomas Mann en Gustav von Achenbach hay bastante en Thomas Mann de un burgués reprimido que se impone una rigurosa forma de vivir y de hacer arte para poder en algún momento rozar la impresión de lo grande ustedes saben que a mí esas lecturas tan transparentes no son las que más me interesan pero lo dejo señalado para quienes sí les interesa hacer este cotejo entre autor y obra entre biografía y obra pero Mann dice esto es el prototipo Gustav von Achenbach es el arquetipo de los artistas que trabajan al borde del agotamiento porque creen que de esa manera y sólo de esa manera podrían llegar a rozar la impresión de lo grande expresión que me parece muy buena fin de la cita de Thomas Mann hablando de Gustav von Achenbach prosigue a partir de aquí Margot Glantz dice y en muchos sentidos ella refrenda y en muchos sentidos eso es Mann el artista que vive una vida decente burguesa ordenada y que contempla desde su refinado escritorio mueble que lo acompañó siempre en sus viajes desde Munich al destierro o sea recuerden que murió en los Estados Unidos el horizonte de la belleza demoníaca de esa otra vida que aniquila la belleza demoníaca dice Margot Glantz de eso otro que está ahí que tiene que ver con lo que hace el artista porque estamos hablando de la belleza pero ya no la belleza que puedo controlar sino esta belleza que me avasalla que tiene el calificativo de lo demoníaco porque Tazio tan bello tan angelical tan sublime verdad que por momentos estoy pensando en la película rosa lo demoníaco en el sentido de demoníaco significa lo que me pone en peligro a mí en tanto sistema de principios respecto del arte y de la vida yo burgués disciplinado atormentado no puedo estar codiciando esto que es un fuego puro hablo de Tazio y lo que representa Tazio hasta aquí Margot Glantz insisto el artículo está disponible es extenso es maravilloso yo acá introduzco una serie de preguntas y por ahí podemos parar aquí para conversar sobre estas preguntas porque es larguísimo todo lo que tengo preparado y por ahí hay gente que se va a desconectar en unos minutos y no me gustaría que se fueran sin por lo menos haber objetivado estas preguntas ¿de dónde salen estas preguntas? estas preguntas están en la película no no algunas están como preguntas otras las he convertido yo en son afirmaciones las he convertido yo en interrogantes o sea que esto está más bien tomado de la película pero ninguna de estas preguntas de una u otra forma no están ausentes en el texto de Thomas Mann entonces por eso hice este recorte insisto no todas son preguntas ni en el texto ni en la película algunas sí lo son otras las he convertido yo en interrogantes para movilizar la conversación volvemos a lo mismo a esto que con Silvina llamábamos al principio un poco lo farragoso yo lo he disfrutado mucho no obstante por mi naturaleza neurótica en relación al arte claro he disfrutado mucho estas estos interrogantes entonces el primero de ellos ¿la belleza puede ser producto de una labor? Von Askenbach respondería que sí claramente ¿de qué otra forma uno puede llegar a esto que el propio Thomas Mann llamaba la impresión de lo grande sino es a través de una enorme laboriosidad y yo agrego producto de la laboriosidad del espíritu frente a lo inocente gratuito y dado de la naturaleza o sea la naturaleza nos brinda eso bello inasible que es Tazio pero eso es inocente es gratuito y es dado también podría ser inocente y demoníaco ahí hay una dualidad en lo que podría llegar a representar esta belleza dada lo naturalmente bello lo que no requiere ningún trabajo para hacer lo que es o sea justamente una esencia pura algo que es así por naturaleza Tazio no se propone la belleza Tazio es la belleza en cambio Von Askenbach se propone rozar la belleza y tiene que definir un método para poder alcanzar esa efímera interacción con lo bello que es lo que en definitiva en este marco platónico insisto con ello le está dado como posibilidad al ser humano luego una pregunta bien platónica la segunda la belleza preexiste a nuestra existencia como artistas es efectivamente una idea platónica es un arquetipo es algo ontológicamente previo a nuestra existencia y por lo tanto que nos supera que jamás podrá ser aprendido por nosotros porque en definitiva las ideas platónicas no pueden ser aprendidas la filosofía es el mejor camino para aproximarse a la naturaleza de lo inteligible de lo idético pero jamás un hombre en tanto tenga alma y cuerpo va a poder llegar a estar en posesión de la idea si como pura alma luego recuerden la idea platónica la tesis platónica de que el cuerpo es la cárcel del alma consecuencia que ha sido evidentemente muy explotada por el cristianismo para fundar sus dogmas sus dogmas y su doctrina pero bien la pregunta es esta la belleza preexiste a nuestra existencia como artistas si la existe lo bello sin más separado de nosotros o la belleza no es más que un constructo humano bueno Von Agenbach responde no la belleza es como dice Platón está separada es un absoluto podemos llegar a rozarla si nos esmeramos si trabajamos si tenemos talento y no descansamos un instante para poder coquetear contemplar la misma como Gustav hace con Tarsio otra pregunta si es tan laboriosa la tarea del artista la realidad nos distrae y Von Agenbach respondería claramente si estoy marcando lo que en la película aparece como su otro desprendimiento el que desea vivir de otra manera y que responde negativamente no la realidad no nos distrae no hay belleza sino a través de la realidad imperfecta precaria absolutamente saturada de mediaciones entre el artista y el hecho estético pero son esas mediaciones entre el artista y el hecho estético los que fundan el hecho estético porque no insisto no habría una belleza separada y absoluta esto todo esto que he dicho último para quien no es platónico que no es el caso de Gustav Von Agenbach o al menos él desea que no sea el caso y lucha contra la tentación que significaría vivir la vida y el arte de otra manera de una manera no platónica de una manera no metafísica al extremo me atrevo a decir otra pregunta la creación de la belleza es producto del espíritu o la belleza pertenece a los sentidos bueno se desprende de lo anterior también o implica también lo anterior es decir si es producto del espíritu la palabra espíritu yo lo rastré es un trabajo muy simple se hace en el pdf la palabra espíritu en el texto de Thomas Mann aparece 41 veces muchas más que la palabra muerte o que la palabra peste o epidemia para un texto que se llama la muerte en Venecia que la muerte aparezca 5, 6 o 7 veces puedo equivocarme en el número pero no muchas más que eso en el texto contra 41 veces que aparece la palabra espíritu bueno claramente hay un señalamiento de qué es lo que quiere discutirse y el nombre propio Taxio aparece 39 con lo cual marca desde un punto meramente estadístico nada más pero marca el espíritu o Taxio porque el propio nombre de Gustav aparece muchísimas menos veces o sea él mismo no está narrado en primera persona el texto de Mann pero digo es un narrador en tercera persona pero es narrado en tercera hebra a Gustav lo nombra contadas veces las que son necesarias cambio Taxio aparece 39 veces y el espíritu 41 veces entonces me parece que ahí está la rivalidad ¿el artista debe ser un modelo de equilibrio y fuerza? Fonagenbach se darán cuenta que responde sí que otra cosa es un artista más que un modelo de equilibrio y fuerza su alter ego o este desprendimiento demoníaco que en la película encarna este otro personaje que dialoga muy virulentamente con Gustav le transmite otra pregunta y no debe ser ambiguo el arte más que un modelo de equilibrio y fuerza entonces estamos discutiendo esto el arte debe ser ambiguo o no porque responder por la positiva o la negativa implica todo un modo de vida absolutamente distinto por lo menos para cómo divide las aguas Gustav von Agenbach hago un alto aquí ¿están de acuerdo? ¿no? ¿les parecen relevantes estas preguntas? yo sé que con estas preguntas podríamos estar hablando 10 horas tengo muchas masitas que refrendan ahora tengo todo un largo recorrido por el texto que me parece que refrenda tanto lo que dijo Margot Glantz sobre Thomas Mann y sobre la muerte en Venecia en particular y que apoyan o nos dan instrumentos para responder estas preguntas pero creo que todos aquí tenemos ya una posición tomada no para convertir esto en una charla sobre la condición del artista tema que ya saben me apasiona y creo que a todos y a todas los que están aquí también más si tienen algún tipo de relación con alguna actividad artística pero no para extendernos mucho pero hasta aquí se sienten movilizados y movilizadas como para intervenir o prefieren que les ofrezca algunas citas aprovechen este momento por ahí para conjeturar y no digo que emitan una opinión certera si no sigo bueno sigo tengo que volver a compartir la pantalla bien vamos a continuar yo acá recorté el primer párrafo completo así comienza el texto de Thomas Mann dice Von Achenbach nombre oficial de Gustavo Achenbach a partir de la celebración de su cincuentenario salió de su casa de la calle del príncipe regente en Munich para dar un largo paseo solitario una tarde primaveral del año 1900 la primavera no se había mostrado agradable sobre excitado por el difícil y esforzado trabajo de la mañana que le exigía extrema preocupación penetración y escrúpulo de su voluntad presten atención el trabajo le exigía extrema preocupación penetración y escrúpulo de su voluntad el escritor no había podido detener después de la comida la vibración interna del impulso creador de aquel motus animi continuus en que consiste según Cicerón la raíz de la elocuencia tampoco había logrado conciliar el sueño reparador que le iba haciendo cada día más necesario a medida que sus fuerzas se gastaban por eso después del té había salido con la esperanza de que el aire y el movimiento lo restaurasen dándole fuerzas para trabajar luego con fruto me parece que aquí después uno tiene que leer todo el texto en retrospectiva cuando uno ha leído todo el texto y ha visto la película dice está todo aquí la disyuntiva entre lo que es producto de la voluntad en el ámbito de los resultados estéticos y lo que es absolutamente consecuencia de la pasión entonces ¿cómo no se va a agotar un artista que está trabajando de esta manera? fíjense lo que dice Mann sobre excitado por el difícil y esforzado trabajo de la mañana de esa mañana y de todas las mañanas porque alguien que vive su labor estética de esta manera es decir con extrema laboriosidad me parece que no puede terminar más que en una crisis neurótica de agotamiento y aquí la búsqueda es decir cómo salgo de esta situación para volver no para mejorar mi vida sino para volver a hacer lo que estoy haciendo es decir necesito recuperar las fuerzas mínimas para poder volver al trabajo y aquí en el capítulo 1 insisto estoy en el comienzo del texto von Agenbach sale por Munich recorre un cementerio así comienza la novela y a partir de ahí empieza hay un encuentro con un extraño y a partir de ahí empieza a elucubrar la necesidad de que va a tener que viajar a algún lado no sabe todavía Venecia aparece bastante adentro digamos bastante adelantado el texto como destino final en toda la expresión del término de Gustav bien otra cita estaba en el cementerio justamente fíjense porque para mí estos grandes novelistas europeos en las pequeñas expresiones en lo que ponen luego de una coma hay un universo de sentido no sé si es la literatura que se hace hoy lo discutimos otro día pero quiero decir aquí hay precisión o sea hay una literatura a lo gusta Gustav se quedó junto al cementerio del norte esperando el tranvía que le llevaría de nuevo a la ciudad coma en línea recta esto de en línea recta me parece brillante en el sentido de un aporte desde la concisión para presentar lo que es Gustav Gustav es rectilíneo y parece que el arte le está proponiendo lo curvilíneo y esa es toda la tensión entre lo burgués lo pautado y tazio este absoluto de la belleza que también tendría algo de demoníaco en la medida en que tiene mucho de tentador y de tentación más allá de que no sea luego alcanzable sigo en esta configuración de los primeros capítulos capítulo 1 y 2 del texto de Thomas Mann lo cierto es que Gustav de pronto advirtió una sorprendente ilusión en su alma una especie de inquietud aventurera una ansia juvenil hacia lo lejano sentimientos tan vivos tan nuevos o por lo menos tan remotos que se detuvo con las manos en la espalda y la vista clavada en el suelo para examinar su estado de ánimo no digan que no escribe bien era sencillamente deseo de viajar deseo tan violento como un verdadero ataque y tan intenso que llegaba a producirle visiones su imaginación que no se había tranquilizado desde las horas del trabajo cristalizó en la evocación de un ejemplo de las maravillas y espantos de la tierra que quería abarcar en una sola imagen veía claramente un paisaje una comarca tropical cenagosa bajo un cielo ardiente una tierra húmeda vigorosa monstruosa una especie de selva primitiva con islas pantanos y aguas cenagosas esto es lo que en el ámbito del ensueño de la ilusión casi del delirio se le aparece a Gustav von Aachenbach muy al principio del texto es decir esto es lo que tengo que ir a buscar todavía no es Venecia él no sabe que esta imagen tan amplia tan contradictoria tan llena de lo temible del vigor y de lo monstruoso va a ser Venecia seguimos y aquí lo que yo había anticipado de el viaje y que hoy Silvina lo mentaba que lugar ocupa el viaje en la psicología y en la idiosincrasia de Gustav que espera del viaje no había considerado el viaje sino como una medida higiénica que en ocasiones tuvo que emplear aún contra sus deseos e inclinaciones preocupado excesivamente por los problemas que le ofrecía su propio yo su alma europea sobrecargada por el impulso creador y con escasa inclinación a dispersarse para sentir la atracción del complejo mundo interior se había conformado con la idea general que todos nos hacemos de la superficie de la tierra sin apartarnos gran cosa de nuestro círculo y ni siquiera había intentado nunca salir de Europa entonces estas son las expectativas respecto del viaje no es el viaje por el viaje no es el viaje como elemento de descubrimiento el descubrimiento está en la mesa de trabajo en Munich no peregrinando por Venecia pero es tal el agotamiento que esto aparece como insisto una medida higiénica en principio así emprende el viaje o la hipótesis respecto del viaje además desde que su vida había iniciado el descenso lento desde que su temor de artista de no acabar su obra de que llegase su última hora antes de que realizara lo suyo sin haber producido cuanto en su interior fermentaba desde que su preocupación creadora había dejado de ser preocupación caprichosa de un instante su vida exterior se había limitado casi exclusivamente a deslizarse dentro de la hermosa ciudad en que fijara su residencia y a escapar de vez en cuando hacia la recia casa de campo que hizo construir la montaña donde pasaba los veranos lluviosos es un maestro Thomas Mann porque si la fuga de esa residencia permanente que es Munich y sobre todo insisto la mesa de trabajo que tenía allí es irse a una casa recia en la montaña lugar por antonomasia del ascetismo para pasar veranos que encima son lluviosos díganme si podía esto en el inconsciente más profundo satisfacerlo a Von Agenbach como no iba a haber la necesidad de buscar esa ciénaga ese vigor eso que es monstruoso y que va a terminar siendo Venecia por más resultado que le diese este método a Von Agenbach le dio resultado luego se agotó pero no podía revitalizarlo yéndose a la casa de la montaña hacía falta otra cosa en efecto aquel impulso oscuro que tan inesperada inesperada y tardíamente le acometía tardíamente porque está ya pasó los 50 años fue pronto dominado y reducido a justas proporciones por la razón y por el dominio de sí mismo adquirido a fuerza de ejercicio retrograda no no hace falta esto que me aparece como una idea loca ¿a dónde voy a ir? yo tengo que volver al dominio de sí mismo que es algo que yo he adquirido a fuerza de ejercicios la oscilación el vaivén de Gustavo de por sí si no se puede dialogar con la belleza en términos absolutos estando en este estado de fragilidad parece ser una empresa casi suicida por el poder de la belleza en términos absolutos si Tadzio para hacer la belleza no tiene que hacer nada y él tiene que hacer todos estos juegos y todos estos paseos por un laberinto infinito para ver si es decir si arriba a un resultado estético si puede recuperar una aproximación metódica y burguesa al arte cuando Tadzio vive espontáneamente la belleza porque insisto es sin más la belleza y no un burgués que busca la belleza que lamentablemente somos todos nosotros claro leo esta y vuelvo a invitarlos a invitarlas a hacer una intervención el pensamiento y hay mucho de pensamiento y de espíritu en esta obra y en toda la obra de Thomas Mann el pensamiento de un viaje por el mundo que por fuerza tendría que ocuparle demasiado tiempo miren como cabí la dudita lo quiero no lo quiero cuál es mi deseo y cuál es la magnitud de ese deseo le temo a las consecuencias de mi propio deseo pero me fui y quiero leer a Thomas Mann sin intervenirlo el pensamiento de un viaje por el mundo que por fuerza tendría que ocuparle demasiado tiempo le parecía cosa absurda contraria a sus planes e indigna de ser tomada en consideración sin embargo comprendía perfectamente la razón de aquellos súbitos deseos súbitos deseos era un ansia indudable de huir ansia de cosas nuevas y lejanas de liberación de descanso de olvido era el deseo de huir de su obra del lugar cotidiano de su labor obstinada dura y apasionada cierto que él amaba y casi que amaba ya también la lucha renovada todos los días entre su voluntad orgullosa y terca probada ya muchas veces y aquel agotamiento creciente que nadie debía sospechar y del cual no podía quedar en su obra huella alguna miren qué nivel de autoexigencia y autoflagelación es decir ni siquiera puede haber un atisbo del agotamiento en mi obra sino que justamente yo diariamente me bato entre la laboriosidad y el agotamiento y hasta ahora venía ganando la laboriosidad y no permitía esa laboriosidad que el agotamiento que signos de decadencia se filtrasen en mi obra diría Gustav una cita más y ahora vuelvo a darles la oportunidad de que intervengan y el deseo de que así lo hagan lo que le molestaba no era una dificultad insuperable sino cierta falta de complacencia en su obra que se le manifestaba como disconformidad cierto es que desde joven la disconformidad había sido para él la íntima naturaleza la esencia del talento y que por ello había dominado y enfriado el sentimiento sabiendo que éste se inclina a satisfacerse con un poco más o menos optimista y con una semi-perfección el talentoso debe ser como es Gustav es decir alguien que lleva en su propia naturaleza la disconformidad porque la alternativa sería ser un conformista un optimista y un artista mediocre en consecuencia hasta aquí hay mucho más digo pero para volver a la oportunidad de intervenir los moviliza las moviliza vuelvo a insistir con esto de ser movilizado interpelado por el texto o simplemente les parece que está bien y no no es para tanto se sienten no digo reflejados en un sentido biográfico digo reconocen algo de lo que sería la faena del arte contemporáneo es decir del arte que tenemos que ejecutar hoy en día con este texto que es un texto de 1912 yo lo veo muy vigente en el sentido de por lo menos mis preguntas y las preguntas que me transmite este texto y las respuestas que ofrece Gustav respecto de cómo pienso yo mi modestísima relación con el arte digo porque lo demás es la película es Tazio y es Gustav que ya vamos a llegar a Tazio y les voy a leer unas citas exquisitas que están a la altura de la película que hizo Visconti es más yo creo que Visconti no podría haber hecho todo el respeto por Visconti pero Visconti no podría haber hecho esa película sin este texto tan preciso luego él logró llevarlo a un plano superlativo pero el texto es extraordinario creo yo al menos algún parecer para compartir hasta aquí o quieren que sigamos leyendo La muerte en Venecia gravitan esas preguntas iniciales a mí me quedó eso ¿la belleza preexiste a nosotros qué es la belleza dónde la buscamos cómo la buscamos desde la laboriosidad desde el empeño diario que lleva al agotamiento cuál sería cuál es el camino alternativo si en definitiva tampoco hay la posibilidad de relacionarse directamente con la belleza al menos si la belleza es entendida como está encarnada en Tazio es decir como un absoluto o tenemos que pasar a considerar la belleza como algo no tan trascendente más bien relativo producto de de una construcción social y que eso no le baja el precio a lo bello sino que bueno no es algo que es un desprendimiento de de lo trascendente o sea muerto Dios pareciera que la un el único consuelo que nos queda es que la belleza sea un absoluto el problema es que no hay ningún absoluto pero para el artista podría ser por lo menos para el artista que es Gustav von Achenbach no hay posibilidad de vivir el arte si la belleza no es un absoluto porque está configurado está seteado de esa manera no participa de ningún relativismo respecto del arte que bueno hay mucho en el discurso contemporáneo acerca del arte en general que tiene más que ver con esto que con esta visión platónica de Achenbach porque ya hemos deconstruido todo pero no sé si eso nos consuela tampoco bien si no quieren intervenir avanzo bien adelante ahora sí que ha levantado la mano no te escuchamos Horacio el micrófono ahora ahora sí adelante seguí perfectamente perfectamente ¿cómo andás? te has saludado ¿cómo estás? buenas tardes Horacio hola ¿cómo estás? bien no sé si tiene que ver directamente pero sí una sensación que se me genera sobre todo leyendo escuchando y leyendo es como que me parece todo como muy muy quieto ¿no? entonces como que hay una cuestión de la necesidad del cuerpo no sé yo si está manifiesta en otra parte yo no he leído la novela pero lo que me surge es eso ¿no? como que es todo muy mental es todo muy racional entonces siento como que hay como una quietud y sin embargo tiene como esa necesidad de irse no sé bien porque te digo no leí la novela escuché lo que vos comentaste pero bueno nada solamente eso y después también pensaba en la cuestión formal ¿no? que para mí es muy importante siempre lo formal y por ahí ya no me resulta tan atractivo lo formal en cuanto a su escritura y todo eso no porque esté mal sino porque a mí me gusta un poco más ya que sea un poco que haya un poco más de desorden más de caos que haya un poco más de ruido y bueno es un texto que todos esos elementos no aparecen porque tiene otras otras virtudes pero bueno es muy es muy personal solamente como para como para decir algo Andy no está muy bien te agradezco Horacio si esto es importantísimo la quietud y lo mental que siempre aparecen como dos cosas que se llevan muy bien aunque nosotros nosotros quiero decir ¿no? el discurso contemporáneo cuando digo nosotros quiere establecer una relación entre lo mental y la acción ¿no? entre lo mental y la quietud pero sin embargo cuando revisitamos muchos textos del siglo XX ya sabiendas de que queríamos hacer una fusión entre la mente y la praxis es algo que está claro desde el siglo XIX desde Marx es decir no podemos tener una relación con el mundo que no sea a través de la praxis sino es pura especulación es pura metafísica vana y vacía pero este personaje y la decisión de Thomas Mann de presentarlo de esta manera es en sinergia en solidaridad entre lo mental y la quietud no entre lo mental y la acción entonces claro que está muy bien leído Horacio se crea un círculo y ese círculo es asfixiante por eso esta necesidad de buscar de huir aunque él no tiene muy claro no solamente hacia dónde va a terminar huyendo sino qué realmente le va a aportar la huida porque no está nada convencido lo dice de que la aventura sea el camino no es que él ha vivido 50 años de una manera hace una crisis y resuelve diciendo bueno ahora tengo que vivir de la manera opuesta y bueno uno diría bueno a partir de la segunda mitad del texto asistimos a cómo Gustav reorganiza radicalmente su vida y luego supongo sobre el final de su vida podría ser un cotejo de cómo le fue mejor si viviendo del modo A o del modo B bueno eso no es tan prístino porque él no sabe realmente qué va a obtener si deja de vivir como vive uno debería decir bueno eso es vivir y tomar riesgos bueno pero el personaje como vos bien lo decís es muy mental es muy geométrico es muy metafísico busquen el término que les satisfaga digamos está muy autocontenido muy autocensurado por eso también es tan fuerte el encuentro con Tazio porque Tazio tanto en el libro como en la película es algo que insisto con esto desde lo espontáneo desde lo espontáneo nos brinda todo aquello que no puede conseguirse desde lo laborioso entonces ¿cómo no se va a sentir afligido Gustav de y hasta yo diría arrepentido de haber hecho ese viaje porque uno de la no no se arrepiente porque en definitiva el conocimiento de Tazio por más de que no llegue a haber una relación porque no puede haberla por lo que arquetípicamente encarnan los personajes ya es ganarle al tebio previo que lo llevó a ese viaje es decir aunque él tenga que pagar con su vida el hecho de contemplar la belleza por lo menos alguna vez llega a tener una experiencia auténtica con lo bello por más que no sea contemplativa aunque para retomar esto que dice Horacio enseguida Silvina te doy la palabra para retomar esto que dice Horacio pareciera que no hay mucha ganancia porque sale de la quietud de Múnich y finalmente la relación con Tazio sigue siendo no digo de quietud pero sí de contemplación insisto con esta advertencia de que otro modo uno podría relacionarse con la belleza tal como él la encuentra en Tazio porque no está buscando una relación sexoafectiva que a veces se ha hecho esa lectura de la película sobre todo en el momento en que se estrenó sino que y que no puede porque se autocensura está castrado lo que sea es un individuo sexoafectivo no el problema es mucho más mayúsculo pero pareciera que en ninguna de las instancias hay un movimiento auténtico sino que siempre estamos dentro del orden de lo parmenidio de lo estático que juega un poquito pero nunca del todo Silvina adelante no no pensaba que la caída de él o sea todo la catástrofe es cuando se encuentra diciendo te amo porque el te amo es como que no lo habló él fue le surgió fue como una cosa completamente como una especie de revelación como una epifanía me da la sensación de que ese te amo realmente lo abordó a él y por otro lado algo de esto de lo dionisiaco aparece también a mí me parece que él ya pierde control cuando se deja maquillar cuando aparece esa cosmética bueno que en el que en los fotogramas de la de la película la pintura corriéndole por la mejilla que es creo que es uno de los fotogramas terribles de la historia del cine pero eso no marca esa caída terrible y toda la irracionalidad que que tenía guardada el personaje me parece que es más creo que cuando se va a hacer la cosmética es interpretación obviamente propia pero es como que él ya estaba dispuesto a todo esa a todo que sabía en un fondo que no era nada pero es un paso terrible para una personalidad como él es un paso simbólicamente fuertísimo y está muy bien lo que decís por supuesto y ahora vamos a ver tanto los los fotogramas en paralelo vamos a ver el de la barbería y automáticamente el de la escena final sí o sea tendríamos toda esta línea de interpretación que sería plausible de alguien que mueve pero que está siendo como un mal ajedrez digamos porque en definitiva está autocontenido pero verdad que desde el momento en que él dice que lo quiere que lo por supuesto nunca se lo va a decir a él si no hay diálogo pero desde que él lo asume para sí mismo desde que fracasa con la prostituta en una instancia desde que se va a hacer maquillar y desde que aunque hay una autorización en sorno en chiste el barbero le dice ahora usted se puede ir a enamorar de quien quiera y pero eso en el texto dura cuatro páginas cinco páginas entre que va a la barbería se ve ya la salida ahora vamos a ver la cita cuando él sale entusiasmado pero también rápidamente eso decae y ahí se precipita en el texto el final si verdad hay una caída verdad no no una caída que tiene que ver con el tomar riesgos por más de que supiese estamos especulando de que no iba a encontrar nada porque no podía encontrar algo que está tan desbalanceado entre lo humano y lo sobrehumano y lo que vos planteás entre lo apolino y lo dionisíaco también muy trabajado obviamente por la crítica muy señalado en relación a este texto diciendo bueno volvamos al origen de la tragedia de Nietzsche si está haciendo cargo de eso también está haciendo cargo del legado de Freud ¿no? inhibición desinhibición el mal y en todos es un texto bien de de comienzos de los psicoanálisis en germen pero con estas inquietudes dando vueltas ¿no? el yo ¿qué es el yo? ¿hay un acceso racional a ese yo completo? ¿no? ¿hay otras dimensiones? bueno es una etapa que culturalmente está descubriendo todas esas otras dimensiones que hoy nosotros hablamos del deseo hablamos del inconsciente pero digamos claramente hay un super yo fuertísimo en Gustav y también hay un quiebre de eso y está el ello digamos ahí desatado y está esa tensión entre el super yo el ello y el yo pero bueno todo eso todavía se estaba en el plano de la teoría cuando Mann escribe esta novela se estaba recién construyendo pero entonces también hay una intuición genial de Thomas Mann de para dónde iba a ir un poco el discurso acerca del yo del deseo de la relación entre el yo y el mundo del lugar del cuerpo o sea encuentro muchas cosas que después fueron clarificadas durante el siglo XX al menos así fueran no más en la primera mitad del siglo XX pero que en 1912 no estaban muy claras entonces me parece que es una excelente anticipación también de Mann de decir bueno un poco con Nietzsche un poco con lo que está dando vuelta en el clima de los primeros trabajos de Freud plasmo esto objetivo esto que es la contradicción esencial que es la subjetividad humana entre la voluntad y el deseo en definitiva es ese apotécma hay que ver si uno si uno puede poner realmente en correspondencia el querer con el desear la voluntad con el deseo la voluntad como algo de superficie y el deseo como algo profundo pero antes del psicoanálisis todo eso era sinónimo digamos voluntad y deseo acá no acá empiezan a aparecer las dimensiones del oscuro por eso también Venecia un lugar que insisto tendríamos que hacer una clase especial un lugar tremendamente maravilloso pero también el lugar de la ciénaga porque eso que se anticipa como fantasía como primera imagen que tiene Gustav de cuál podría ser su destino la humedad la ciénaga el vigor y lo monstruoso y después aparece la idea de lo putrefacto es Venecia en la síntesis de esa presentación usual que se hace de Venecia de lo maravilloso decadente la ciudad del decadentismo que es pura fachada pero que es lo pútrido también pero sin embargo con esa pura fachada le alcanza y le sobra para ver maravillado a todos los artistas que fueron a vivir y a morir a Venecia entonces hacerse cargo de todo eso bueno por ahí es mucho para un persona a personaje hacerse cargo de todo eso ¿cómo no va a terminar en una caída el el personaje ¿no? si fue a buscar aunque fuera no digo todo eso algo de todo eso a Venecia teniéndolo claro o no porque insisto que aquí la ambigüedad quiero rescatar esto lo ambiguo me parece muy importante que el personaje diga que el arte en principio que Gustav diga que el arte no puede ser ambiguo y que luego viva justamente en carne propia la experiencia de la ambigüedad en principio y de la afirmación después es decir lo quiero lo amo me parece que es desgarrador para alguien que insisto había vivido de una manera tan rígida tan amparado en preceptos inconmovibles bien veamos estas partes donde ya aparece Tazio y el barbero y el final esperen que tengo que volver a compartir la pantalla entonces necesitaba un cambio una vida imprevista días ociosos aire lejano sangre nueva así el verano sería fecundo y productivo a los 40 años cansado de los esfuerzos y alternativas de su profesión de escritor ocupaba ya un puesto entre la intelectualidad mundial que diariamente le manifestaba su afecto y reconocimiento en todos los países por eso dije que es bien europeo en el sentido de el no etnocentrismo europeo reconocimiento diario además en todos los países por supuesto hay mucho de burla de Mann respecto de cómo está configurado el personaje y el reconocimiento que tiene este personaje bueno estas citas insisten en lo mismo son interesantes me gustan desde el punto de vista del estilo de la escritura pero abundan en lo mismo el resistir bueno porque quiero avanzar hacia otras citas el peso del talento por eso como la carga de su talento tenía que ir sobre unos hombros débiles y como quería llegar lejos necesitaba una extremada disciplina fíjense una y otra vez la disciplina para llegar lejos y la disciplina era por fortuna una parte de su herencia paterna a los 40 a los 50 años lo mismo que antes a la edad en que otros descuidan sus facultades sueñan y aplazan tranquilamente la ejecución de grandes planes él comenzaba temprano la jornada cotidiana dándose una ducha de agua fría y luego alumbrándose con un par de velas altas en el candelabro de plata a solas con su manuscrito brindaba al arte en dos o tres horas de intenso y concentrado trabajo mental las fuerzas que había acumulado durante el sueño no hay salida de esto bueno Tazio es la salida aunque el precio sea la muerte pero fíjense esto no hay edad de descanso en otro en otro momento el texto dice el artista en cada etapa de su vida debe tener una gran obra por eso la comparación que hacía Margot Glantz respecto de Mann y Goethe el Goethe de juventud el Goethe de madurez la vejez de Goethe en cada etapa de un gran artista tiene que haber un gran momento en su obra no hay lugar para la decadencia y sin embargo no parece haber más que la acechanza de la decadencia asociada con la vejez en el caso de Gustav que yo decía Visconti resume en la película y lo plasma y dice este alter ego le dice a Gustav en la película pero si no hay forma más impura de la belleza que la vejez y bueno abundamos en lo mismo vamos a buscar a Tazio como ha hecho el propio Gustav bueno esto el impulso hacia lo desconocido esto refrenda insisto la búsqueda en el ello el nadar en el ello en las fuerzas que realmente habitan el inconsciente sentía en su interior algo que lo impulsaba hacia lo desconocido por eso estudiaba mapas y guías buscaba por todas partes buscaba de manera racional mapas y guías todo magnitud todo escala hasta que de pronto vio con claridad y evidencia lo que deseaba para encontrar rápidamente algo incomparable y de prestigio legendario Venecia lo maravilloso lo decadente a dónde tenía que ir la respuesta era ya fácil se había equivocado porque ya estaba en un derrotero qué hacía allí tenía que ir a otra parte se apresuró a abandonar su falsa residencia semana y media después de su llegada a la isla en una alborada llena de húmeda niebla un bote a motor le volvió rápidamente con su equipaje al puerto de guerra austríaco saltó a tierra y por una tabla subió inmediatamente a la húmeda cubierta de un pequeño vapor dispuesto para emprender el viaje a Venecia y aquí es donde arranca la película aquí Visconti esto es capítulo uno y dos hemos glosado rápidamente y aquí arranca la película en todo el sentido de la palabra arranca la película ya está clara la desesperación por llegar a Venecia era Venecia bueno aquí esto un fotograma de los tantos que implican juegos de miradas miradas que se encuentran o miradas como en este caso que no se encuentran pero siempre la contemplación de Gustav respecto de Tazio de como dijo Visconti de este joven el joven más bello del mundo con una vida tremenda hay un documental película al respecto Tazio esta es una de las primeras si no la primera aparición de Tazio en el texto más tarde Tazio que recuerden estaba con su familia estaba tumbado en la arena descansando del baño envuelto en su sábana abierta por su hombro derecho y con la cabeza descansando en el brazo desnudo aunque Achenbach no lo miraba sino que leía unas páginas en su libro no se olvidaba de que estaba allí y sabía que sólo necesitaba tornar ligeramente la cabeza hacia la derecha para contemplar lo más admirable del mundo lo más admirable del mundo se contempla y sólo se contempla casi estuvo convencido de que su misión era velar por el muchacho en lugar de ocuparse en sus propios asuntos y un sentimiento paternal y el sentimiento del que se sacrifica en espíritu el espíritu al culto de lo bello por aquello que posee belleza llenaba y conmovía su corazón como bien marcaba Silvina después hay una asunción por parte de Gustav del amor que tiene Portasio pero aquí hay un primer ademán paternal y sacrificial el culto de lo bello implica un espíritu sacrificado para cuidarlo siempre cuidados que se prodigan desde el ámbito de la contemplación no me cansaré de insistir con esto Tatsio fíjense también el como lo más admirable del mundo como idea como forma como arquetipo como lo que representa a Tatsio pero cuando hay una valoración de él en tanto humano fíjense lo que aparece en esta cita cuando al terminar la comida Gustav ¿no? recuerdan esas escenas maravillosas la reconstrucción que hizo Visconti del lido es maravilloso cuando al terminar la comida tomó el ascensor entró en él mucha gente joven la juventud y la vejez no se olviden de esto mucha gente joven que venía igualmente del comedor y entre ellos Tatsio estaba muy cerca de Agenbach por primera vez tan cerca que podía verlo no a distancia como en los cuadros fíjense todo lo que está diciendo Thomas Mann una cosa es como en el fotograma anterior a distancia como cuando se ve un cuadro y ahí eso que se ve se convierte en lo más admirable del mundo cuando se lo hace desde una contemplación pura desde un espíritu sacrificado por el culto de y hacia lo bello y otra cosa es cuando hay proximidad por ejemplo la que hay en los cuerpos hacinados en un ascensor ¿qué pasa ahí? ¿cómo se modifica el punto de vista respecto de Tatsio? entonces Tatsio es polivalente sino observándolo de cerca en sus menores detalles humanos alguien le había hablado y él le respondía con una sonrisa de indescriptible simpatía pero ya salía bajando los ojos en el primer piso la belleza nos hace vergonzosos se dijo Agenbach poniéndose a pensar en el motivo de ello sin embargo había notado que los dientes de Tatsio fíjense gesto de neurótico importante los dientes de Tatsio dejaban que desear eran algo pálidos sin ese esmalte brillante propio de la salud y de una transparencia inquietante como ocurre a veces por causa de la anemia fíjense cómo vamos de lo más admirable del mundo a distancia a este chico que no va a llegar a viejo hipotetiza a Agenbach porque ha contemplado sus detalles humanos entonces ¿qué ama Agenbach cuando ama a Tatsio? ¿ama sus detalles humanos? creo que no creo que ama eso que él a distancia tipifica como lo más admirable del mundo y entonces sigue elucubrando Agenbach respecto de Tatsio después de este encuentro en el ascensor es muy frágil es enfermizo no llegará a viejo pensó Agenbach y renunció a analizar un sentimiento de satisfacción o intranquilidad que acompañaba a tal idea típico del neurótico también satisfacción o intranquilidad o ambas cosas rumiación permanente no llegará a viejo porque para él para Agenbach llegar a viejo para un artista era justamente la condición de posibilidad de cumplir todo el ciclo del despliegue de las virtudes del artista en esto que yo les mencionaba antes en cada etapa incluso en la vejez tiene que haber un gran momento artístico no obstante todas estas cavilaciones decide mejorarse por así decirlo decide ponerse otra máscara porque en definitiva también hay un juego de máscaras por eso estamos en Venecia estamos en la lógica del carnaval suntuoso y también ustedes ven en la película todo ese juego de sombrillas de sombreros de distintos colores el juego de la vida y de la muerte por el balneario por la playa permanentemente entonces nunca los colores en esta película que reflejan el carácter cromático del texto pueden ser anecdóticos ponerse una máscara maquillarse hacerse maquillar de blanco y creer que allí se mejora y no que se aproxima a la muerte con ese gesto este fotograma esta maravillosa interpretación increíble de Dick Bogart y al final luego de que el barbero interviene de distintas maneras tiniéndolo afeitándolo maquillándolo le dice ve usted que fácil ha resultado le dice el barbero a Agenbach dijo dando los últimos toques al tocado de Agenbach ahora puede el señor enamorarse sin reparo por eso decía una instancia de autorización en términos de chiste de sorna pero alguien se lo dice Agenbach salió ebrio de felicidad confuso y temeroso su corbata era de color encarnado y su ancho sombrero llevaba una cinta de profusos colores bien decimos hay un giro hay un movimiento hay novedad hay apertura fíjense la cita que viene inmediatamente soplaba viento cálido de tormenta llovía rara vez y en escasa cantidad pero el aire era húmedo pesado y lleno de olores putrefactos aparece lo putrefacto el viento silbaba azotaba rugía Agenbach febril bajo su pintura llegaba a creer que andaban por el espacio espíritus maléficos del viento aves de malagüero que venían del mal que revolvían en su comida y la llenaban de excrementos como fuimos en dos líneas de una situación a la otra de percibir el entorno de una manera a otra aquí maquillado aquí en su nueva máscara pero aquí no satisfecho y luego la transición a esto esto que mira ni más ni menos que a lo más admirable del mundo señalando tal vez en lugar del absoluto o sea lo que él mismo es y representa al mismo tiempo eso es lo que está mirando esa es la escena final de la película ¿cómo se describe esta escena final memorable icónica de las más bellas y tremendas de la historia del cine en el texto? ¿estará a la altura el texto de Mann? yo creo que sí deteniéndose al borde del agua con la cabeza baja empezó a dibujar en la arena húmeda con la punta del pie Tazio estamos hablando de él luego entró en el agua que en su mayor profundidad no le llegaba ni a la rodilla la atravesó dudando descuidadamente y dejó el banco de arena allí se detuvo un momento con el rostro vuelto hacia la anchura del mar luego empezó a caminar lentamente por la larga y angosta lengua de tierra hacia la izquierda separado de la tierra por el agua presten atención esto es separado separado de la tierra por el agua separado de los compañeros por un movimiento de altanería su figura se deslizaba aislada y solitaria con el cabello flotante allá por el mar a través del viento hacia la neblina infinita otra vez se detuvo para contemplar el mar de pronto como si lo impulsara un recuerdo bruscamente hizo girar el busto y miró hacia la orilla por encima del hombro el contemplador estaba allí sentado en el mismo sitio donde por primera vez la mirada de aquellos ojos de ensueño se había cruzado con la suya y el fotograma final que para mí es síntesis de todo el texto el ademán de la búsqueda el ademán de asir de poseer lo que en definitiva no puede poseerse no puede ser seducido sino que se consuma en última instancia en y a través de la muerte en este caso en un lugar maravilloso decadente y putrefacto como es Venecia bien hemos terminado la exposición ha terminado todo lo que quede que ustedes deseen es para ustedes yo creo que más no tengo para decir espero haber sido claro al respecto y ahora todas las intervenciones que gusten o que no gusten no hay problema pero quiero decir creo que he recortado lo central de un texto muy breve por lo demás bien entonces si más o menos están de acuerdo dejamos aquí no quiero retenerlos como hago hasta las nueve y media y esta noche si hay preguntas comentarios sí si no como en como en terapia un corte y se van con las preguntas con las inquietudes ojalá el texto les haya movilizado cuestiones vuelvo si me lo permiten un segundo a presentar solamente a modo para que nos vayamos con con estas cuestiones con lo que empecé con las preguntas del principio estas preguntas no no las voy a volver a leer están ahí en pantalla esto a mí me interpela está en la película digo está en el texto hicimos todo un recorrido podríamos responder alguna de estas preguntas y cómo ya es un trabajo personal no pero son estas preguntas las que me parece que recortan perfectamente el texto de Thomas Mann estas y algunas otras no respondidas por la positiva o por la negativa o por lo menos por la duda o desde la duda pero me parece que el texto en definitiva nos muestra las inconveniencias de lo taxativo de lo taxativo en el plano psicológico idiosintrático de que evidentemente hay que mover más las piezas porque en definitiva el deseo es movimiento y si hay que confrontar con la muerte bueno ya hemos dicho tantas veces es que eros y tánatos se llevan muy bien por lo cual habrá que confrontar con la muerte para rozar esto que es lo más admirable del mundo en este caso taxio a mí me parece una historia bella y me parece una historia bella desde el sentido puro de la historia pero también bella desde el sentido del pensamiento de lo que quiere presentar Mann desde el punto de vista de lo sublime del pensamiento bueno ustedes me conocen yo en general soy muy mental me da placer lo mental pero también me da placer la posibilidad de hacer un movimiento respecto de un joven tan bello como tal es decir vivo la contradicción de Gustav pero creo que todos de alguna manera y todas vivimos esa contradicción en algún momento sea en relación al arte o a otra cuestión una contradicción fundamental desgarradora que nos arranca del tedio de la vida cotidiana para ver si nos animamos si podemos si sabemos hacer otra cosa con nuestra vida en este caso encarnado en la posibilidad de relacionarse con Taxio pero no necesariamente estoy hablando de salir siempre del laberinto a través de una relación sexoafectiva erótica podría ser no lo sé el ciclo habla de eso ustedes recuerden que este ciclo preguntó por la utopía la transgresión por la evasión por la renuncia son todos términos que yo propuse para recortar este ciclo hay utopía acá y cómo no va a haber utopía en semejante contemplación hay evasión sí hay continuamente evasión lo deseo pero no lo busco porque en mi cabeza no puedo buscar el absoluto entonces cómo voy a pero al mismo tiempo ya vieron a distancia es una cosa es un cuadro a distancia cerca en el ascensor es el anémico entonces con cuál versión sería la relación que yo quiero establecer gracias Susana Carlos Orlando también había manifestado obviamente es un gran cinéfilo su pasión por la película y que tanto la película como el libro lo habían acompañado durante toda su vida no quiero dejar de rescatar todos los comentarios y agradecerlos a mí me pasa esto ¿no? ¿con qué versión eventualmente uno se relacionaría de un tazio ¿no? sea tazio lo que para ustedes signifique ¿no? para mí significa la belleza absoluta pero también el peligro absoluto pero porque la belleza absoluta si existiese no podría ser sin costo muy por el contrario es con todos los costos los que uno está dispuesto a pagar y los que no y como decía Silvina dentro de un plan ¿es contenible una aventura así dentro de un plan? ¿o necesariamente es algo que se va a salir de control que no puede ser planificado? los límites de un plan que son desafiados por el arquetipo absoluto de la belleza y claro si uno se mide con la belleza la belleza desbarata cualquier plan humano siempre ha sido así ¿no? los planes humanos son precarios al lado de las disposiciones de algo que es absoluto esto es lo que me deja a mí el texto ¿no? yo igual soy partidario de búsquedas más reales pero bueno para escribir una novela está fantástico poder plasmar la contemplación al límite diría yo saturar la contemplación darse cuenta de que una vez saturada a la contemplación esta es insuficiente que hay que pasar a un plano de la acción pero en ese mismo momento acontece la muerte que es el plano de la acción que es el plano de la consumación que es el plano de la realización el amor el amor se salda en la muerte por lo menos tal como está todo configurado aquí ¿concuerdan? ¿no? ¿no les parece tan bella? a mí me parece bellísima la historia típica de un alemán digamos de alguien que produce un producto bello pero yo encuentro una historia bella hemos recorrido en este ciclo novelas muy distintas obviamente si piensan el amor en los tiempos del cólera muchos dirán bueno tiene más que ver con lo nuestro esta es una novela muy europea y yo no lo he desmentido no solamente porque transcurra entre Múnich y Venecia digo de concepción estética europea bueno Gabriel García Márquez planteó otra historia hemos leído El amante de Marguerite Durás que siendo una escritora francesa desplaza la acción hacia la Indochina hemos leído El beso de la mujer araña ahí sí hay una historia justamente bien ligada a nuestra tradición oral incluso acerca de cómo se ama y cómo se fantasea sobre el amor pero bueno justamente la idea del ciclo era mostrar dentro de lo contemporáneo la diversidad de formas que hay acerca de hablar del amor y que muchas veces además cuando se habla del amor se está hablando de otra cosa y no solamente del amor se habla del amor se habla de la vejez por ejemplo eso lo verificamos en el amor en los tiempos del cólera lo verificamos en el amante el rostro devastado es decir cuál es el momento óptimo no sólo para amar porque no es esa pregunta sino es la pregunta es por los momentos adecuados de la existencia para cada cosa hay un momento para cada cosa como la expresión coloquial parece referir inventar entonces hay algo de lo oportuno en cada uno de esos textos Florentino que espera 51 años a Fermina en el amor en los tiempos del cólera ¿eso es oportuno? no sé digo se entiende lo que pregunto ¿no? la inconveniencia de amar el inconveniente de haber nacido como decía Cioran bueno ¿cómo se resuelve el inconveniente de haber nacido? amando es una respuesta bastante interesante con todas las contradicciones que implica el amor y el eros pero ahí vuelvo y si es sin correspondencia ese amor si es con una correspondencia ahí a a mitad de camino lo que he dicho en este ciclo muchas veces y seguro los psicoanalistas me respaldarían siempre la correspondencia es a mitad de camino una correspondencia simétrica y perfectamente saldada no existe entre humanos o existe de una manera patológica entonces esto la pregunta la pregunta es por el encastre por las piezas sueltas de la existencia humana y de lo que uno va a buscar en el amor para intentar el encastre relativo insisto por eso cuando yo me quiero relacionar con algo que es un absoluto o que representa para mí no digo que realmente el joven táctil polaco joven táctil fuese lo absoluto digo que en la cabeza de Achenbach representa eso y él no tiene dudas de que representa eso incluso cuando hace los movimientos de asumir que lo ama pero digo no me parece que eso es ya lo lírico porque no se puede amar lo absoluto insisto como uno desde lo relativo desde lo perecedero desde lo imperfecto puede llegar a trabar un vínculo con algo que uno se representa como absoluto para eso estaba el lugar de Dios se podía amar a Dios porque eso estaba dentro del amor a un padre muerto Dios culturalmente desde el siglo 19 como se ama algo trascendente que al mismo tiempo tiene una génesis humana o sea que empieza desde abajo y que es elevado hasta lo supremo no lo supremo que condesciende a hablar con lo humano entonces todas las relaciones de contradicción y de tensión están servidas porque Tazio vuelvo a lo mismo no tiene los dientes perfectos es un anémico dice Agenbach no va a llegar a viejo es humano en sus detalles pero también es un cuadro cuando se lo ve a distancia entonces ahí está el problema de la entronización misma de Tazio y de la entronización de todo lo que nosotros deseamos o a veces muy equivocadamente entronizamos como necesidad de aspirar a lo absoluto pero no por una cuestión narcisista no todo lo contrario por una cuestión de desprotección necesitamos el amparo de algo que no sea relativo y vuelvo a lo mismo muerto Dios quien cubre ese lugar de protección de generoso manto de de abrigo permanente de nuestras debilidades fracasos temores el amor pero ahí empiezan ya las dificultades soy demasiado viejo por ejemplo pero no para tomarlo literalmente ¿no? porque cuando él dice viejo dice decadente entonces pareciera ser la pregunta por las fuerzas cuando uno realmente tiene fuerzas para emprender aquellas movidas existenciales que realmente son novedosas y que no son la repetición de una rutina porque eso a Agenbach le salía bastante bien por más de que estuviera agotado él mismo sabía cómo renovar fuerzas aunque sea parcialmente yéndose a la casa de la montaña pero cuando eso no le alcanzó tuvo que empezar a mover de otra manera pero ahí empieza esto que yo decía fue oportuno fue conveniente o bien lo podemos plantear en términos de fatalidad era inevitable y estas entronizaciones son inevitables siempre entronizamos algo para que caiga luego para hacerlo caer muchas veces o para nosotros derrumbarnos a sí mismos para que eso que hemos entronizado no se caiga que parece ser la solución de Agenbach ¿no? yo me muero porque en definitiva taxio no puede caer no puede caer entonces caigo yo dos veces caigo caigo cuando me doy cuenta de mi propia mediocridad Agenbach y me enamoro y me enamoro y caigo cuando muero porque no puedo descentronizar si me permiten el término aquello que he puesto en ese lugar de lo supremo entonces dos caídas uno podría decir mejor la segunda caída porque al menos es una caída desde un lugar más auténtico es decir llevé el plan muy lejos por más de que no pase nada aparentemente no pase nada digamos desde el punto de vista de la relación entre ellos pero he llevado las cosas demasiado lejos debo morir pero prefiero morir habiendo llevado las cosas demasiado lejos y no haber permanecido en esta dialéctica entre el agotamiento y mi posibilidad de ejecutar un trabajo porque esa dialéctica entre el agotamiento y la posibilidad de ejecutar un trabajo estaba finiquitada entonces enhorabuena que me decidí a morir bajo estos términos que son los términos de realmente no aproximarme racionalmente hacia la belleza que es lo que me interesa porque soy un artista sino aproximarme visceralmente a lo que de devastadora tiene la belleza y que se me vaya la vida en eso pero no importa por lo menos habré movido auténticamente no es el movimiento de un peón habré puesto mi rey para usar una metáfora ajedrecística habré puesto a sabiendas mi rey en posición de jaque pero estaba dispuesto bueno muchos van a ver una cierta heroicidad en este segundo momento de Agenbach respecto de lo que Horacio decía al principio de este círculo de quietud acá parece que por lo menos algo hizo ¿no? bueno o los he convencido mucho como diríamos con Horacio o están muy convencidos o todo lo contrario pero bueno les he ofrecido realmente todo lo que tenía para decir no tengo más nada para decir por lo cual también Horacio ahí me aconsejaría cuando ya no hay más nada que decir hay que decir buenas noches muchas gracias por haber venido sigan viniendo y disfruten de una cena en su casa o lo que gusten hacer y no mucho más así que si no hay más intervenciones ha sido un placer el ciclo ha finalizado hoy después les envío el video yo les voy a mandar el video porque ahí sí por ahí tienen tiempo de revisar alguna parte quieren trackearlo en algún momento con el texto en mano habiendo releído el texto cuando volvieron a ver la película yo les mando el video mañana mismo así que gracias Juan gracias Carlos gracias Brizna gracias Horacio Silvina y Susana que estuvieron nos vemos el sábado 10 de abril vuelvo a Gea Libros si no pasa nada extraño el sábado 10 de abril a las 18 horas contactarse con Gastón Viola o conmigo para reservar el lugar porque hay 10, 15 personas por el aforo limitado con estricto protocolo sábado 10 de abril a las 18 horas hablo de la noción el problema del doble en Edgar Allan Poe y en Dottoyevsky me voy a referir al cuento William Wilson de Poe y me voy a referir obviamente a la novela el doble de Dottoyevsky así que pensaremos el problema del doble en el siglo 19 a través de estos dos grandes autores sábado 10 de abril 18 horas en Gea Libros contactar a Gastón Viola o a mí para reservar un lugar los, las espero ha sido un placer hasta siempre chau Horacio ¿no? ¿no? ¿no?